Saludos gente, soy Ray Rex. Quiero darle pequeña ayuda para algunos que no saben, que a veces se les queda pegado de esta manera la carga del Rackion cuando se carga una actualización. Solucionarlo es muy sencillo. Simplemente entran en administrador de tarea, buscan en proceso el NISLOUDER y simplemente finalizan el proceso. Y problemas solucionados, esto más que todo es para evitar que algunos lo solucionan reiniciándola, pero esto le ahorra ese motivo. Si hay una computadora con Bufree reiniciándola, obviamente no lo va a solucionar, siempre se va a quedar pegando pegado. Y más en un CYBER, si está en un CYBER, que eso es lo más casual, porque en Venezuela muchos juegan Rackion en CYBER, pues se les presenta mucho este problema. Otra forma de evitar buscar el NISLOUDER por proceso, en vez de cerrar, cuando el Rackion no cargue más la actualización, no lo cierren en MX, cierren lo eje en... Abra el administrador de tarea y simplemente finalizanlo con el administrador de tarea, que también es otra forma también de solucionar este problema. Estos pasos son demasiado sencillos, simplemente solo eso, más nada, abrir el administrador de tarea, cerrarlo con el administrador de tarea y vuelven a cargar. O sea, sí, porque a mí me ha pasado que mientras carga, se vuelve a pegar la carga de la actualización, simplemente repitanlo. O sea, a través del administrador de tarea, cierrenlo con el administrador de tarea o simplemente cierrenlo en la X, busquen el proceso, el NISLOUDER, que aún continúa activo, finalicen el proceso y listo. Tienen solucionado el problema, porque a veces deja de cargarse la actualización de cuatro o cinco veces seguidas porque en un cyber me pasó, porque a veces los eventos de fin de semana me conecten en un cyber para jugar Tiki Limitado o hacer material que a veces no lo puedo hacer mientras... por la mala conexión que a veces yo tengo aquí, pues... Bueno, gracias a esto, espero que les guste, les haya gustado el video, les haya servido ayuda, compártelo para la gente que no lo sepa Y dale me gusta Así que hasta el próximo video